Muy disputado, igualado, que la primera parte hemos sabido controlar, que nos han hecho una ocasión en el minuto 5, que queda en 45, nos ha dicho más, hemos tenido la fortaleza para aguantar este primer empujón, que sabíamos que iba a salir muy fuerte, y una segunda parte que teníamos controlada, que estábamos o habíamos tenido antes de encajar una situación de gol muy clara, un pelanti que nos ha faltado picardía, una jugada que se interna Álvaro dentro del área, y que luego encajamos un gol en una jugada de Astubia, un pelanti y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!